y bueno, el día de hoy ya estamos listos para preparar una riquísima ensalada que todos podemos degustar por supuesto en un evento que ya se ha convertido en una tradición, se va a realizar en la avenida Revolución entre Cuarta y Quinta, le damos los buenos días al licenciado Juan Tintos Funca, secretario de Turismo del Estado, bienvenido licenciado. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, también está con nosotros el chef Martín Israel Muñoz, él es presidente de Canidal Tijuana, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, y bueno, el señor Armando que nos va a platicar un poquito de la historia. Claro que sí. Buenos días. Bueno, licenciado, una, bueno, una fiesta, un festival que todos estamos esperando para degustar esta ya tradicional ensalada César. Sí, definitivamente es un evento gastronómico de Tijuana que ha cobrado gran popularidad, se esperan cinco mil personas, es un gran esfuerzo que está haciendo la Cámara de Restaurantes de Tijuana y bueno, invitar a los televidentes de ambos lados de la frontera que nos puedan acompañar en este evento que pues se hace en el marco de de un platillo que nos ha difundido a nivel mundial como es orgullosamente nuestra ensalada César que se originó en nuestra avenida Revolución en Tijuana. Claro, es chef, precisamente los ingredientes de pronto son más sencillos de lo que mucha gente piensa, ¿no? Así es, yo creo que es la es la combinación de los mismos, ¿no? Lo que hace ese ese sabor auténtico, ¿no? De la ensalada, ¿no? Porque si nos ponemos en realidad a verlo como se comenta, ¿no? Pues no es algo muy sofisticado, pero sí es un gran sabor lo que lo que notan, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los ingredientes? Pues tenemos la anchoa, tenemos el ajo, tenemos queso parmesano, la mostaza de yon, la yema de huevo, el aceite de oliva que es muy importante y nuestros corazones de lechuga romana, ¿no? ¿A que no puede faltar? Así es. Sí, licenciado, eventos de esa naturaleza, ¿de qué manera le benefician a la ciudad de Tijuana, al estado de Baja California? Pues tiene muchos impactos, por un lado, porque nos ayuda a difundir nuestra gastronomía. Hoy por hoy, la gastronomía de Baja California está convertido en un producto turístico, la gente está viniendo a Baja California, en especial a Tijuana, pues para conocer de estos restaurantes, nuestros platillos, nuestra gastronomía, vino, cerveza y quesos artesanales, pero a la vez también, pues bueno, es una oportunidad para las familias tijuanenses de gozar de un agradable domingo, va a estar muy bueno el clima este domingo, muy caluroso, entonces, pues qué mejor que disfrutarlo en nuestra Avenida Revolución, con familia y a la vez, pues también tener acceso a una gran variedad de platillos y este emblemático que es la ensalada Cisar. Riquísimo, además, yo siempre lo he dicho, es uno de los fans de esta ensalada. Hay gente que, o extranjeros que llegan por primera vez y la prueban, ¿no? Definitivamente, ayer lo comentaba, yo creo que desde el 100% de turistas que nos visitan a la ciudad, alrededor de un 40% viene a disfrutar de la ensalada, ¿no? Afortunadamente, es un platillo que se puede degustar en una variedad de restaurantes locales, entonces creo que ya es un platillo que debería ser obligatorio tenerlo en todos los restaurantes, ¿no? Y afortunadamente, el hablar de ensalada Cisar, pues hablas de Tijuana, ¿no? Yo creo que ahí es algo muy importante. Además, el hecho de ver cómo se prepara, que ahí mismo vemos los ingredientes, lo hace todavía mucho más atractivo. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que denota la gastronomía mexicana es una cocina elaborada y que, bueno, muchas de las cosas que se elaboran tienen que estar a la vista del comensal, ¿no? Que eso es lo que hace más atractivo a veces, ¿no? El tema de la ensalada. Sí, licenciado, ¿cómo ha visto usted ya la afluencia o la llegada de nuevos turistas a la región? So, todo de Estados Unidos, ¿no? Sí, afortunadamente estos últimos años, estos últimos dos años, hemos tenido una reactivación en materia turística. Ahorita traemos un 57% de ocupación hotelera en Tijuana, la mejor que hemos tenido desde el año 2000. Está viniendo mucho turismo nacional, está regresando el turismo extranjero. Como comentaba nuestro presidente de Canirac, turistas orientales, asiáticos, europeos, que están viniendo a recorrer la Avenida Revolución, se están abriendo más establecimientos, más restaurantes en la ciudad, se están rescatando algunos restaurantes, pues, de gran representatividad para nuestra ciudad. Vuelve la confianza, ¿no? Sí, definitivamente. Los mismos tijuanenses que hemos salido más a degustar estos platillos, esta gastronomía, y esto, pues, son muy buenas noticias porque es más empleo y más derrama económica. Perfecto, muy bien. Voy a poner aquí un ladito de ustedes, para ver más de cerca la preparación de la ensalada. Y, bueno, ¿cuáles serían las características de este festival? ¿Hay algún costo? ¿Cómo nos podemos organizar las familias? No, la entrada es totalmente gratuita. Ok. El costo de la ensalada, en promedio, cuesta 35 pesos, son precios muy accesibles. Definitivamente tendremos la participación de 15 restaurantes de la localidad, todos muy exitosos. Contaremos con área infantil, música en vivo, concursos, habrá permeación, ¿no? Para dos, para el mejor módulo de exposición y para el, la mejor muestra gastronómica de la ensalada César, ¿no? Exactamente. Estaremos en un horario de 12 del mediodía hasta 8 de la noche. Perfecto. Una pregunta como chef, ¿cada restaurante de pronto le pone los propios ingredientes? No, yo creo que los básicos y los estos son los básicos, yo creo que le añaden algún producto cárnico, pollo o algo, no sé ya que lo haga diferente, pero al final del día, creo que, pues, por la sencilla de su elaboración, pues, no, no tienen que, a lo mejor habrá algunos que la venden. Sí, es que luego de pronto le va a algunos variantes, luego de pronto. Digo, cabe mencionar que se hay en algunas partes y no solamente de aquí, ¿no? Que así como nos lo han comentado, la ensalada César en algunas partes del mundo se prepara de una manera muy equivocada, ¿no? Yo creo que la original es aquí. Y no tiene sabor para nada, ¿verdad? No, para nada. Muy bien. Licenciado, algo más que quiero agregar sobre, vamos, la importancia del festival, sobre que corramos la voz con nuestros familiares en Estados Unidos, en donde sea que se encuentren, ¿no? Así es, pues, que aprovechen. Esta excelente oportunidad, los televidentes en ambos lados de la frontera, es un evento en ambiente familiar, donde se va a poder degustar esta excelente ensalada y diferentes platillos que se estarán ofreciendo, sumamente accesible, va a haber presentaciones artísticas, va a haber dinámicas también para niños que estará organizando el Museo del Trompo presente, precios como ya escuchaste, muy accesibles, muy buen clima, entonces, pues, no hay excusa para no estar ahí, de alguna forma, este domingo a partir de las 12 en la avenida Revolución. Qué rico. Bueno, pues, ahí están apareciendo en pantalla, bueno, la página web donde podemos nosotros revisar en qué consiste, dónde se van a encontrar, 30 pesos me parece bastante económico y accesible. Algo más que quiera, alguna sugerencia para los ciudadanos. También añadiendo ahí va a haber muestra de vinos también de la región, muy importante, un ambiente familiar y, pues, bueno, con esto lo que se pretende también es lograr que la gente tijuanense, nuestros vecinos de aquí del sur de San Diego regresen a la zona central de la ciudad, al corazón de Tijuana. Perfecto. Pues, les quiero agradecer mucho. Don Armando, ya está listo. ¿Cuánto le tarda en prepararla? No le medí el tiempo, pero ¿qué? ¿Serán cinco minutos? No, mucho menos. Sí. Ya, 29 años de experiencia preparando la ensalada, ya este, tengo todo, ya la... ¿Qué le dicen los extranjeros sobre todo? ¿Sí se sorprenden del sabor? Pues, sí, bastante, fíjese, hemos tenido muy buena aceptación, es una ensalada muy reconocida y nos han dicho que en ninguna parte la han probado como en el Cisare, no es porque ahí estemos, pero en ninguna parte, y en ninguna parte la han probado como en Tijuana, que es la cuna de la ensalada. Tienen que venir, ¿no, licenciado? Así es, además el récord Guinness que todavía tenemos la ensalada, sí es el más grande del mundo. Perfecto, muy bien, pues por esto y mucho más, creo que hay que ir con la familia a degustar una rica ensalada. Chef, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Señor Armando, gracias. Claro que sí. Gracias. Licenciado. Muchas gracias y los esperamos el domingo. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.